¿Cuáles son los pronósticos para las elecciones de Estados Unidos, Luis? Y dentro de este contexto que hemos visto durante el desarrollo del programa. Bueno, en estos días, ya en los próximos días, el 19 de este mes de agosto, van a proclamar a Kamala Harris, acaba de anunciar a Tim Wolf, el gobernador de Minnesota, como su candidato a la vicepresidencia. Es un poco liberal también, medio de izquierda como ella, pero representa el centro y creo que le podría aportar. Yo pensé que iba a ser Josh Shapiro, que representa a Pensilvania, que aporta 19 votos electorales y que es uno de los estados péndulos definitorios, pero ella, que es vicepresidenta, es cuestión de carácter, quizá este hombre más sumiso podría, pero creo que hay una lucha fuerte. Sigo manteniendo la posición de que Donald Trump tiene muchas posibilidades, aunque hay que ver el manejo de su candidato a la vicepresidencia, que eso afecta y ha cometido algunos errores J.D. Banks en los últimos días. ¿Algo en 30 segundos que quieres agregar? Coincido plenamente. Lo único que yo añadiría, por añadir algo en esos 30 segundos, es que las consecuencias de lo que pase en Venezuela y lo que pase en Oriente Medio va a afectar. Y cualquier error a los que es muy próclibe el señor Trump, de una salida de tono propia de su carácter, podría afectarlo. Si no, Trump está muy cerca de la presidencia, desgraciadamente. Comparto.